Gracias. 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 Bueno, hemen bost entidad, bai administrazioa, bai enpresa, bai lehen sektoreko, bueno, lagileak eta baserritak gurekin, eta kasu honetan, bueno, aspalditik, o aspaldian edo historikoki, bueno, gure produktu bat izan dena da, es, latxa ardietako artillea elabiltzen zen, azkeneko amarkadetan hori arazo bat bihortu da, ondakin bihortu da, eta gure lankidetze izan da, bintzat, hori oporturiedade bat, edo bintzat, ekonomia zirkular garen alorean sartu eta balorea eman. Balore ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta baita ere, historikoa eta kultura la, eta hori ere, aspin marratu nahi nuke. Ekonomiak zirkular retaz, eta askotan hitz egiten dugu, ondakinak nola, bueno, eza batu, eta horrelako proiektuak balorea eman, eta horrelako kalitatezko produktu bat egitea, ba, nire ustez aspin marratzekoa dela, behin eta berriro. Hor duan, bereziki, mila esker denoi, terrenuak egiten duen ikerketagatik, zuen laguntzakatik, eta gure historia, gure kultura, eta baita ere, gure ekonomia sustatzen duzuen denori, ba, pila, mila, mila esker. Baina, dut einfacharruko, aurrera, horretak, bateko duzuna izan da, gireko hartzen duzuna aurrera, eta behin erena, eta gure heratu guztaba horreak gure, bila zaila, gure gure hizkak eta horiek gure hizkagema. Dabertz izantzen duzunak, dutuzunak dut usterri zuzunatzen duzunak, eta bizantzen duza aurrera. de los caseríos de nuestro territorio, en las últimas décadas se ha convertido en un problema, un problema de residuos. Pues bueno, aquí lo que se ha hecho con este proyecto es volver a darle valor a ese producto, siempre hablamos de economía circular, etcétera, etcétera, pero este es un proyecto que verdaderamente pone en valor que cuando se trabaja en conjunto, la industria, el primer sector y la gente que está investigando en este ámbito, al final un producto que puede ser un problema se convierte en una oportunidad. La Diputación Foral de Ipúzcoa y el Departamento de Medio Ambiente siempre estará para dar impulso a este tipo de proyectos, hemos colaborado en otros proyectos, como bien sabéis, pero esto a mí personalmente me hace una especial ilusión, porque hemos compaginado economía primer sector, lucha contra el cambio climático, economía circular, un impulso a la economía del territorio, un impulso a la historia del territorio y respeto de los valores del territorio, con lo pues de otra manera. Cuando se trabaja así y encima se consiguen productos de altísimas prestaciones, compiten en cualquier parte del mundo, en este caso, por la labor que hace Ternua, pues la verdad es que no puede ser más que un día feliz de presentar su proyecto como este. Y sin más, puede dar la palabra, creo que es Edu ahora el que va a hablar, o sea, Edu, su hora de ir al chat a su consejo de esto. Vale, queridos, por favor. Bueno, nosotros llevamos trabajando desde el año 2009 la posibilidad de crear un proyecto que nos permita fabricar productos relacionados con la oveja lacha, bien sea productos o bien sea tejidos, de la misma forma que los proyectos singulares de Ternua que venimos haciendo, pues como ejemplo son los proyectos que hemos hecho después de recoger las redes de pesca en nuestros puertos, las cascadas de nueces que hemos recogido en nuestras sidrerías y también los plásticos que hemos recogido en nuestra costa. Siempre son proyectos que los hacemos a nivel local en nuestro entorno, pero que después luego los comercializamos a nivel global. Entonces, estamos calculando que puede haber cerca de 800.000 ovejas de raza lacha en Euskal Herria que pueden producir cerca de 2,5 kilos de lana anualmente cada una de ellas. Estamos hablando de quizás anualmente cerca de 2 millones de kilos de lana que hoy en día no tiene ningún tipo de salida. Y bueno, hemos empezado a trabajar en esa dirección desde el 2009. En la industria textil se utiliza mucha lana, pero la lana que se utiliza es lana de raza merina. Entonces, con la raza merina se pueden hacer muchas cosas, se pueden desarrollar muchos tejidos para diferentes tipos de producto, pero la lana lacha por las características no nos permite hacer ese tipo de tejidos. Entonces, viendo que no podíamos desarrollar un tejido, pero viendo las propiedades que tiene la lana, es un aislante térmico que funciona incluso en mojado, tiene características antibacterianas, es termorregulador y aparte tiene la capacidad de atrapar el aire, pues entonces vimos que posiblemente podríamos dirigir la investigación en desarrollar un aislante que pudiéramos introducir en nuestras chaquetas de la misma forma que lo hacemos con la lana o con los aislantes sintéticos. Entonces, es cuando hemos conocido tanto a Muturbetz, a Joseba y a Ileti Guía, a Aña y a Aitor, que nos han ayudado a desarrollar una napa que es ligera y comprimible, muy compresible, que vamos a utilizar en el interior de estas chaquetas. Entonces, hemos desarrollado esta chaqueta, que es una chaqueta que, siguiendo un poco la filosofía de trabajo de Ternua, está hecha utilizando materiales reciclados en el exterior, materiales reciclados en el forro y en el interior lleva la napa que hemos desarrollado a partir de la oveja lacha. Entonces, es una prenda que protege al usuario de la lluvia, del viento, con una protección térmica increíble, que está disponible hoy en día, vamos, está disponible en hombre y en mujer, estará disponible a la venta en las tiendas a partir de octubre de este año, a un precio de 229 euros. Entonces, sin más, pasaré la palabra a Joseba y él os explicará un poco las características de la lana oveja y la problemática que tenemos con la oveja. Bueno, Egunon, como bien ha dicho Edu, me llamo Joseba y, bueno, en primer lugar me gustaría hablar o presentar la asociación a la que pertenecemos. Nosotros trabajamos desde hace cinco o seis años con esta problemática y, bueno, constituimos una asociación agroecológica, artística y cultural que trata de promover un poco el oficio de pastor y la oveja carranzana, que en nuestra localidad actualmente se encuentra en peligro de extinción. Nosotros trabajamos, somos un equipo de trabajo que trabaja desde la cuadra hasta la plaza, desde el esquile hasta el diseño y desde el propio ordeño hasta la dinamización cultural. Pues siendo pastores, siendo transformadores, hemos visto las propiedades y las utilidades que nos puede proporcionar esta lana y siempre hemos tenido el discurso de que esta lana había que cambiar un poco el punto de vista y empezar a pensar desde la propia lana, desde esas características, qué productos o utilidades nos podrían facilitar. Bueno, pues para nosotras es un placer poder sentarnos aquí hoy, ya que hace un tiempo, pues en el 2018, cuando todo esto empezó, pues nos presentamos ahí en Ternua, pues desde Carranza, un baserri pequeño, contando una historia que era compleja, que tenía muchas dificultades, que todavía requería de bastante investigación y que la ha desarrollado Ternua y nada, pues la verdad que para nosotros es un placer que se puedan realizar este tipo de trabajos público-privados, que desarrollen un poco nuestro entorno, nuestro paisaje y nuestra calidad de vida. El equipo Muturbel lleva cinco o seis años ya trabajando la lana y para nosotros esto es un producto nuevo en el cual requiere de innovación y de mucho trabajo de campo y para nosotros, pues nos parecía muy interesante tener la oportunidad de trabajar con gente que trabaja desde la misma ética, desde los mismos principios, ¿no? Como es Ileteria, como es Ternua y bueno, pues ha sido una suerte poder desarrollar todo este trabajo y lo más importante decir que quizá todavía nuestra lana no está, o nuestros pastores todavía necesitan un trabajo para llegar al momento de que la lana esté en las chaquetas, ¿no? Necesitamos cuidar el proceso de esquilado, necesitamos cuidar el proceso de selección para que la lana esté en óptimas calidades para su posterior uso. Y nada más, pues Chombin comentará el punto de vista del pastor. Buen gusto. Bueno, según oon, ni antzualatinator, amatxo gastandeigitxik, la marina azpiko gazarreichik, el buen berreón de haber, embarra tarde era el lado, y el gasto de la nueva calidad. Y así, con la conferencia, ya he dado a un contacto en Edu con el busco, y explico que el proyecto que no hubiera, y su interésiento quería preguntarles, y porque el problema es un poco de embargo, y ha dado un poco de acuerdo. lehen pagau itsezozkuen, gero, kendu, ezerren truketa, oin ja pagatzen gebitzen gu, erubatiko gure artigia. Hortoan, eztakete nun bukau izan hori. Eta alde hortati, ikusi ginoan, oso interesante basala, arazo horri aurre itseko. Eta beste barri, pa honi, hainiak espliko gautzue, hiletegian hori. Egunon benedi, nahimisik. Ni ania nahiz, haitorekin, nere sozioaikin sortu dugu hiletegia empresa, saran, gure proiektua sida duela sei urte, gure helburua zen artigriaren, artigriaren egoerari berba aterabide bat edo aterabide adibide bat eman nahi ginoen. Eta hor duan, erabaki ginoen, latxa edo manesa, edo estilo horretako emengo artigriaren balo izatzea, balorea ematea. Ikusten ginoen, hemen badela artigriaren, baina edo gaizki pagatua zen, edo boteia zen, eta ez ginoen ulertzen horako materia enormea, hemen dugun materia enormea ezbaliatzea. Horren, haxi ginen artilia lan zen, formakuntzak egiten, eta ikusi ginoen askifite arazo haundi batzela, nolaz ezinda artilia, latxa artilia adibidez, merinoari komparatu, komplikatuazen lanzea. Hor duan, haxi ginen gure diakitateak eta piteat haundi zen, eta elkartu ginen bertzea emresa batzuekin artilia lan zen zutena. Eta hor duan, guk nahi genituen aspalditik egiten ziren produktu ekin hasi, egan nahi baita edredoak, koltsoinak, lumatzak, eta lehen beti artidez egiten ziren hemen. Eta hor duan, bohoka haundi bat izan da. Entzuna dugu adibidez ere, napa bat nahi genuen edredo eiteko, eta naturalen kontraez intzelagan, haien masinetan ez baitzen ongi lan zen gure manes edo latxa artilia. Eta hor duan, erabaki genuen masinak, masina batzuk erostea, eta gu haurek lan hori eramatea. Hor duan, behi gertatu da, eta nolaz burugo horra genuen ere, hori nahi genuen beti gure bidea egin. Eta hor duan, masinak erosita asigira artilia lan zen, eta hor duan, atera ditugu produktu batzuk. Horai adibidez egiten ditugu bai hogeko produktuak, bai aria, bai tela, eta azkenean artiliak ekartzen digu manera mila produktu edo mila gauza egiteko. Eta duela urte bat uste dut, urte bat bi urte, eta hori zen edu gure gana, nahi zuela beroki bat egin artilia, emango artilia baliatuz. Nolaz problematika batean ginen, eta behar zen aterabite batean, eta eko logikoa, eta naturalekin aski urbila. Eta hor duan, ipatu ginoen berokia, eta idea askio nahi atseman ginoen. Nolaz, ba ginakien ze onura zuen artiliak, egin baita islantea, ahna sartzen duena, bakarrik garbitzen dena, idea alimaleko atseman ginoen. Eta hor duan, hasi ginen berekin, gauza teknikoak piteat ikusten, beres, bai guk erredeoetan, erabitzen ginoen olako napa bat, bai dan paltuetan, behetze arazo tekniko bat zuk heldu die, eta hori behetzen, hor duan, aztegtu. Eta, beh, azkenean, beh, lohtu dugu, lohtu dugu elkar lan bat eramaten, eta, beh, gu aski kontengida, idetegia maidan aski kontengida, holako enpretsa batekin lan egitea, eta, gainera, holako, nola ezan, holako bide bat hartuz, ezan nahi baita, beh, naturari kasu eman, eta gauza ahalik eta kalitatezkoa egin, eta ahalik eta naturalena. Horren. 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 Ba, ikustuen duzu, eh, kalitatezko produktuak, esko esan denzun bezala, elkar lana, inguro benarroks petatu, eta, gainera, tokiko ekonomia, gutzatu behita ere. Horren, bideotxo bat ikusiko dugu ez, okurrez banago, bideotxo ikusiko dugu ez, dale, egual, jarakua! Rossi pedaokua edoare, Horren haure, horren gelap Urbanutena, shootkin batarres, horren gra 35anola bianarrakat tendonia. congutat broadcastan, horrenga eta baterakene bianlaro, horren. DBUek, horren certур eccio eta bian. horren asal前akin关aba laitzka horren героia. que producen anualmente alrededor de 2 millones de kilos de lana. Y actualmente no tiene ninguna salida ni ningún tipo de valor. Es más, es un problema medioambiental que está costando dinero al pastor. Está gero, IAP y Aldiz Mosteja, Ardizia y Urtean. Ustai Aldean, eta oina, abenduan, humiak inaurreti. La lana de la oveja Lacha, autóctona del País Vasco, era un contratiempo para las granjas. Sin un uso comercial y sin un destino específico como desecho, Ternúa vio la oportunidad de desarrollar un proyecto singular. Ile mostaila que profesionala que Ekarxendira, izan ere profesionalek asko sobeto ateatzen dute el beión de ituriko hori, eta pieza batean ateatzen dute. Ile mostean en Ondorioz, jarrai-jarraian os importantea da aukeraketa. Hori, kentzen zaioa pizkazikin kerea gainetik, eta dana prestatuta dago gero garbiketarako. En una pequeña empresa de Iparralde, Higetegia, hallamos uneko para nuestro propósito. Hormakuntzetan, ikusi genuen posible zela, eskuz edo makinatxikietan, napak egitera isolantiak egitea iritsi ginen, baina arazoa izan zen kantitatean diak, bidali genitu erean, industriara, napak egiteko, denek esatan ziguten, etzela posible manezarekin napa egitea, denek esatan ziguten, naturaren kontra ezin genuela joan, eta ezin ezko gauza bat bilatzen genuela. Otsuko baina, eta ezinera zailan zailan ziren, eta gurekia, IETE-Guia decidioa invertir ena solución propia. Investigaron durante mucho tiempo, buscando la forma de conseguir una lana aprovechable, y la encontraron. Llevamos bastantes años trabajando la posibilidad de hacer algo con la oveja al hacha, debido a que la lana es un aislante natural de altas prestaciones, pero vimos enseguida que era un problema el realizar algo que fuera en contacto con la piel, debido a las características de la propia lana. Y por tanto empezamos a trabajar la posibilidad de realizar un aislante térmico para utilizarlo en el interior de nuestras chaquetas, al igual que hacemos con la pluma o los aislantes sintéticos. El resultado es Artile Shell, una fibra técnica increíblemente eficaz. Ofrece el mayor aislamiento con el menor peso. Conserva la forma, fácil de cuidar y resistente a los olores. Ecológica, 100% renovable y biodegradable. Este ejemplo de colaboración público-privada es el mejor ejemplo de colaboración entre la administración, el sector primario y también la industria que exporta a todo el mundo. Como decíamos, las prendas de altas prestaciones adquieren otra dimensión, una dimensión de corresponsabilidad, una dimensión de impulso a la economía circular y además impulsando la economía del territorio, economía de kilómetro cero y altas prestaciones que podemos abarcar cualquier proyecto de las máximas exigencias. Artile Shell es la última exploración de Ternúa por la ruta de la sostenibilidad. Nuestra última aventura sin salir de casa. Bueno, está aquí el caldera que va a haber en edo. ¿Se podrá grabar la chaqueta? Sí, sí. No hay ningún problema. Ya hemos hecho las pruebas y eso, la van a dar a 30 grados y de momento no hay ningún problema. ¿Y las tapas de la exterior y luego el forro, de qué son? Es un tejido que proviene de botellas de plástico post-consumo, de reciclado. Luego tiene una membrana que es una membrana técnica impermeable transpirable que viene del azúcar del maíz, que no viene del petróleo. Tiene una columna de agua de 10 metros y una transpirada de 10.000. Y luego el forro viene de botellas de plástico post-consumo. Entonces lo que hace es que la prenda, el viento y el agua, o sea, lo protege del viento y del agua por la membrana que tiene el interior y luego la capacidad de aislante que tiene dentro el poder calorífico. ¿Son productos de alimentos naturales o reciclados, no? El interior, el aislante de la derecha, es producto natural. Y luego el tejido exterior viene de reciclado de botellas de plástico post-consumo, el forro también. Y luego la membrana que está pegada al tejido exterior que viene de botellas de plástico proviene del azúcar del maíz, que al final es un material que no viene del petróleo pero hace la misma función. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se dice? Por ejemplo, lanamerinon ekin guguen dezakeguen y un dagoetan mar gramoko kamiztabat, azkenean eurak edabiltzen dituzten ariak amazazpi mikroi dakate, zendo era, y ardilatza igual kontrabezu berrogeitigora doala. Esta posible hori egitea. Eso garri oso onak ditun, isolamendu bezala, era beki genuen isolamendu bat sortzea. Eta orduan Joseparen mitjartez, lortu dugu nada, eurakien batera, isolamendu hori egitea. Eta orduan egin ditugu txaketa batzuk, txaketa horrek edamango dituzte isolamendu bezala ardilatza, kanpoaldia izango da egin da plastikozko botilla rezikala bat, forrua beplastikozko botilla egin da ongo da, eta kanpo tejidua egin da lotuta membrana bateaz, eta membrana hori be petrolotik ez dator, azukar de maiz eti dator. Eta orduan ikusten dugu, aprenda horrek, babestuko dizu uratik, aixiatik, eta beru amango dizu. Gure ipakaldean manesa erabiltzen dugu, hain hitzetan, baina manesa da argdi latxaren aheba bat, eta ipakaldean aurkitzen dena gehiago, baina azkenean manesa argdiak eta latxa argdiak, bat dute haien gainean argtile mota berbera, ez da medinoa bezala, da hauek baute bertze zera bat. Hor duan, behin bat lantzen diakineta, bertzia haski egisala lantzea. Frantzen diak, dronkin ditu. y nos quitaban, pues digamos gratis, pero nos quitaban, y este año ya hemos tenido que pagar, o el año pasado, este año, yo creo que este año, hemos tenido que pagar para que nos quiten. Encima es un problema, porque eso no es ni reciclable ni nada, entonces lo tienes que mandar sí o sí, te tiene que venir a buscar. Y ahora, felices, ¿no? Bueno, ahora veremos. Seguro que sí. Bueno, eso, o sea, que no estamos hablando de un futurible, sino que yo está aquí. Me tengo alguna prueba, o sea, que me he dicho si te ha quedado la ropa que he ido a la tizca, ¿no? En una primera etapa, el objetivo es hacer una prueba piloto, un poco también para empezar, hacer unas mil chaquetas, así, más o menos. Sí, en una primera etapa, pero el objetivo nuestro es de que esta temporada que viene ampliémosla, de la misma manera que en los proyectos singulares hemos ido ampliando. La primera etapa es una prueba piloto, una vez que eso sale bien, nosotros vamos a añadir más modelos dentro de Ternua, pero también, a su vez, también estamos pensando en que puede ser una materia prima para cualquier marca de nuestro grupo. Pero también no es un tema que no estemos buscando ningún tipo de exclusividad, simplemente también lo que estamos haciendo es de que es posible hacer alguna cosa y lo que queremos es cuanto más gente se involucre, pues mejor y cuanto más seamos, pues mejor solución daremos al problema, ¿no? No es un tema que sea exclusivo. ¿Con cuántos pasarios empezáis? Ahora vamos a empezar con... Nosotros calculamos que para hacer la prueba esta necesitaríamos cerca de 500 y pico ovejas, habíamos comentado, más o menos. Entonces, Chomín tiene 250, las otras tenemos que buscar, pero bueno, que buscaremos un caserío de cerca de Ibuzkoa. Una vez que sepamos cuál es la cantidad que nosotros vamos a hacer, tenemos que... Tenemos que... Ahí, ahí. ¿Y todo se va a hacer en sala? Sí. Ahí, ahí. Y le te guían. Ahí. Y le te guían, ahí. ¿Está usted y? ¿Qué pasa por el hecho? Bueno, va, mila eskerretotzeratik eta, bueno, zelera guntzarikin, va, bultzatuko de proyecto hauek. Vale. Mila esker. Zergazko. ¿Qué pasa por el hecho? Gracias por ver el video.